La Europa Medieval Durante el siglo XV, los exploradores europeos trazaron nuevos destinos para la Europa Medieval. Navegantes renacentistas desafiaron el peligro y la distancia para proyectar un nuevo mundo. En busca de nuevas rutas marinas hacia las Indias, los navegantes portugueses se atrevieron a ir cada vez más lejos hacia el sur y luego hacia el sureste por la costa de África. Elefantes, pimienta, oro, esclavos, una serpiente capaz de tragarse una cabra, un mundo misterioso comenzó a revelarse. En 1469, dos reinos importantes de la península ibérica se unieron por el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esta unión de Aragón y Castilla formó la España moderna, una nueva potencia mundial. Fue durante su reinado cuando un experimentado navegante y marinero italiano llamado Cristóbal Colón fue a su corte. Colón propuso un viaje en busca de las finas sedas y sabrosas especies de la India, navegando hacia el oeste alrededor del mundo. Fernando e Isabel decidieron respaldar económicamente la expedición de Colón. En 1492, tres pequeñas carabelas partieron siguiendo la ruta sureña establecida por los portugueses hasta unos pequeños islotes españoles en la costa africana. De allí, Colón navegó hacia el oeste, aprovechando los vientos atlánticos y las corrientes oceánicas. Después de seis ansiosas semanas sin acontecimientos, desembarcó en tierra. Colón creyó haber llegado a las Indias. Él identificó a la isla más grande que encontró como Japón y describió a los habitantes locales como indios, las más cálidas, amistosas y pacíficas personas que él haya conocido. Muy pronto comenzaron muchas expediciones españolas hacia el Nuevo Mundo, siguiendo la ruta de Colón en embarcaciones similares a las que él mismo había usado. Raramente midiendo más de 125 pies de largo, estos barcos incorporaban lo mejor de las tecnologías de la navegación árabe y mediterránea. La navegación marítima fue más un arte que una ciencia. En esa época no había instrumentos de precisión. La navegación dependía de la observación continua del sol y las estrellas, y el cálculo experto del viento y la velocidad del barco. A los exploradores y soldados que siguieron a Colón se les conoció como conquistadores. Muchos eran guerreros veteranos, otros eran campesinos, pero todos fueron atraídos por el aliciente de un nuevo mundo. Sus motivos, tal y como los describió un conquistador, eran para servir a Dios y su majestad, para darle luz a aquellos que han estado en la oscuridad, y para hacerse tan rico como cada hombre quisiese hacerlo. Los primeros exploradores vinieron en busca de riquezas instantáneas. Oro, metales preciosos, gemas y esclavos. El afán, la extrema confianza en sí mismos y el coraje rápidamente los llevaron a dominar el nuevo mundo. Durante las primeras décadas después del descubrimiento, España estableció colonias permanentes en las islas caribeñas más grandes, Hispaniola, Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Allí encontraron pequeñas cantidades de oro, el cual podían explotar con facilidad gracias al trabajo forzado de los indios. Las noticias de los descubrimientos del nuevo mundo llegaron al viejo para el deleite de todos. Misteriosas comidas, animales, remedios, oro e ideas se filtraron poco a poco hacia Europa. En cambio, los nativos americanos eran devastados por la cultura y la tecnología europea. Pero fue un inmigrante invisible el que causó el impacto más severo, las enfermedades. Por ejemplo, la población de indios en la isla de Santo Domingo en el momento del descubrimiento en 1492, fue de 300.000. Y solo 50 años más tarde, quedaron apenas unos 500. Epidemias de sarampión o viruela podían acabar con la mitad de la población indígena de una tribu. Confrontados con una escasez de mano de obra, los españoles comenzaron las persecuciones de esclavos desde otras islas. Observando el volumen de aguas dulces provenientes de las bocas de algunos ríos, los exploradores deducieron que éstas podrían ser los límites de unas vastas extensiones de tierra, los continentes. Las islas caribeñas se convirtieron en el punto de partida para la siguiente etapa de la conquista. Caballos, cerdos, perros, ovejas, la base económica europea, fueron criados en grandes cantidades. El caballo fue una poderosa ventaja española. En una topografía adecuada para ello, una caballería bien disciplinada podía ejecutar ataques violentos. Pedro Castañeda, un historiador de la expedición de Coronado, escribió, Después de Dios, nosotros le debemos la victoria al caballo. La movilidad y la impresión de un hombre cabalgando a caballo fue el factor decisivo de muchos encuentros. La disciplinada infantería española apuñaló y acuchilló con sus filosas hojas de acero hechas con metal de Damasco. Las espadas y la pólvora españolas rápidamente dominaron a las armas de los indios. Hernán Cortés desembarcó en la costa este de México en la primavera de 1519 y se enfrentó a tribus que no hacía mucho tiempo atrás habían sido conquistadas por los aztecas. Con astutos movimientos políticos mezclados con estricta fuerza militar, Cortés aprovechó el descontento local para su avance político y militar. Cortés siguió avanzando con decisión hacia el corazón del imperio azteca. Con 400 conquistadores, 15 caballos y 10 cañones, estos se enfrentaron en más de una vez a ejércitos de 40.000 indios o más. Y mientras él avanzaba, miles de guerreros indios de tribus que estaban bajo el yugo azteca se unieron a sus filas. Cortés creyó que él estaba liberando a salvajes de las garras del diablo. En un templo azteca, los conquistadores encontraron 136.000 cráneos, un macabro testimonio de los sacrificios humanos. Parte del éxito de Cortés es atribuido a las enfermedades del viejo continente. Testimonios indígenas describen terribles epidemias arrasando todos sus sectores, cuando ellos aún defendían en vano a su imperio. A menudo, los conquistadores se impresionaban por los actos de bravura y proeza de los indios. Muchos no se dieron cuenta de que estaban luchando contra una civilización altamente desarrollada hasta una vez capturada la capital, Tenochtitlán. No obstante, ellos la destruyeron en su totalidad y levantaron una nueva ciudad cristiana de sus cenizas. Los españoles conquistaron en el nombre de Dios y en la busca del poder y la riqueza. El oro fue explotado a tajo abierto y era el botín codiciado. Un quinto era para la corona española. Los conquistadores no recibían un pago regular, solo una porción del botín. A cada uno le tocaba algo de acuerdo a su inversión en la expedición, su rango y su valentía en la conquista. En 1521, la expedición de Fernando de Magallanes hizo su recorrido alrededor del globo. Fue entonces cuando España tuvo una mejor visión de las dimensiones del Nuevo Mundo. Expediciones se exploraron el interior de los continentes. Muchas veces perseguían las mismas leyendas que inspiraron a Colón. Muchos soldados murieron, mucho armamento se oxidó, pero persistieron. Una expedición española cruzó los Andes y navegó el río Amazonas. El gran inexplorado continente hacia el norte generó historias de salvajes, pero también noticias de civilizaciones muy ricas. Esperanzados en el descubrimiento de otra ciudad dorada, las expediciones rebuscaron hacia el norte a través de desiertos y montañas hasta que finalmente alcanzaron las llanuras de Kansas. Muchas expediciones desembarcaron en Florida y tomaron rumbo al norte, donde se enfrentaron a las montañas apalaches. Los españoles también exploraron la costa oeste desde California hasta Alaska. Los españoles encontraron diferentes culturas a lo largo del camino. Muchas de estas fueron totalmente destruidas. Otras sobrevivieron por haberse adaptado rápidamente a los recién llegados. La corona española recompensó a los conquistadores con el otorgamiento de grandes extensiones de tierra. Estas encomiendas les daban el derecho de explotar dichas tierras con el trabajo de los indios. El objetivo de las encomiendas era cristianizar y civilizar a los nativos y enseñarles oficios. Pero cuando los indios se negaban a trabajar voluntariamente, eran forzados a hacerlo. Repetidamente, los reyes españoles firmaron leyes protegiendo los derechos del indio. Pero España estaba bien lejos de las Américas y de las realidades de vida en el Nuevo Mundo. Hubo muchos intentos para controlar la vida social y política en las distantes regiones. Pero las comunicaciones eran a menudo dilatadas durante meses e incluso años. La mayoría de las decisiones eran hechas en las colonias por los virreyes y gobernadores designados por el rey. Cada región se convirtió en un reino separado. La aristocracia colonial consistía en los conquistadores y sus descendientes, oficiales de la corona y otros privilegiados españoles. La burocracia española generó una gran cantidad de documentación. Fruto de una perenne preocupación por documentar todos los hechos que ocurrían. En muchos respectos, actuaba como una burocracia moderna, con toda clase de papeleos y formularios. La expansión del catolicismo en el Nuevo Mundo era una misión prioritaria de la colonización española. Cada expedición y ejército contenía un contingente de religiosos. Para ofrecer una fiel conversión de los nuevos espíritus hacia la gran gloria de Dios. La iglesia católica vio al Nuevo Mundo como un paraíso para la creación de una iglesia libre de corrupción. A veces, esta meta altruista era usada para justificar terribles injusticias. Pero también podía salvar a los indios de los abusos de un conquistador cruel. Algunas órdenes religiosas enviaron frailes desarmados hacia regiones interiores. Y ellos muchas veces triunfaron en la creación de comunidades que protegían las tribus locales de las devastadoras fuerzas que estaban arrasando el continente. Para predicar, los frailes aprendían las lenguas nativas, produciendo con ellos grandes obras etnológicas que todavía hoy son las fuentes más importantes acerca de esas culturas. La iglesia católica surgió como el mayor de los terratenientes de Hispanoamérica, con una gran inversión en edificaciones, granjas, ganadería, molinos y minas. España no pudo quedarse con el Nuevo Mundo para ella sola. A mediados del siglo XVI, particulares de otras naciones europeas comenzaron a poner el ojo en los barcos de tesoro españoles. Los frecuentes ataques de Francis Drake a barcos y puertos españoles causaron que por generaciones de niños españoles se le conociera como el terrible duendo. Cuando los primeros colonizadores ingleses llegaron a Virginia, los españoles ya habían explorado la mayoría del Nuevo Mundo y con el trabajo de los indios, ya habían fundado las primeras ciudades y universidades europeas en las Américas. El imperio español comenzó a reflejar las diferencias físicas y culturales de sus establecimientos en el Nuevo Mundo. Cada región evolucionó diferentemente, reflejando las características de tierra, los estilos de vida y costumbres de los nativos, más la herencia de esos que vinieron a colonizar. A medida que las enfermedades europeas arrasaban las poblaciones indígenas, los terratenientes cambiaron a industrias que requerían menos trabajo físico. La cría de cabras y la ganadería comenzaron a reemplazar a la relativa escasa población indígena americana. Como otras potencias europeas en el Nuevo Mundo, los españoles comenzaron a importar esclavos negros de África. El mundo se estaba adictando al azúcar y las islas de la colonia estaban bien ubicadas para explotar esta oportunidad económica. El azúcar y el café se convirtieron en la mayor fuente de ingreso para las colonias. Mientras que muchas de las regiones se convirtieron en verdaderos crisoles de razas y culturas, el orden social fue mantenido y los cambios fueron lentos. Las posiciones sociales más importantes eran reservadas para los blancos nacidos en España. El siguiente peldaño social era para los blancos nacidos en el Nuevo Mundo, criollos, hasta descender a las mezclas de blancos, indios y negros. El imperio español se extendió desde la Tierra del Fuego, en el cono sur de Sudamérica, hasta las costas de California y Florida, uno de los más grandes imperios que haya existido. La cultura española, idioma, gobierno y religión fueron trasplantadas a una región veinte veces más grande que el tamaño de España. A lo largo de sus vastas fronteras, el imperio español tuvo que edificar fuertes y misiones para defenderse de incursiones por parte de los ingleses, franceses, alemanes y rusos. La vida solitaria en estos remotos fortines comenzó con una nueva cultura, reflejando la síntesis del viejo y del nuevo mundo. Este creciente número de fortificaciones y ciudades se vieron envueltas en un sistema integral para la defensa del imperio. Las fortificaciones de San Juan fueron un punto clave para este sistema. Es decir, ofrecían protección para las colonias y especialmente para las flotillas con tesoro que navegaban hacia España cada año. A pesar de que partes del sistema fueron amenazados y sometidos ocasionalmente, éste se mantuvo por muchos años. Muchas de estas fortificaciones reflejan más de 400 años de crecimiento y evolución. El intercambio de plantas, animales, gente e ideas han cambiado dramáticamente el curso de la historia del mundo. Patatas provenientes de Perú ocasionaron la revolución industrial en Europa. Los animales domésticos europeos se convirtieron en parte integral de la vida cotidiana de los indígenas americanos. Los cambios se sucedieron a un lado y a otro del océano Atlántico. Esto fue el comienzo de la creación de una perspectiva global. Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, forzando a Fernando VII a abdicar. Inicialmente, controversias en las colonias españolas apoyaron al depuesto rey. Pero luego, la clase alta colonial, desilusionada con la monarquía, exigió la independencia. Hacia 1828, ocho países se habían separado del antiguo régimen español. Un total de 15 países se llegaron a formar. Después de las guerras de independencia, España todavía mantuvo por mucho tiempo algunas islas en el Caribe, perdiendo la última de estas, Puerto Rico, durante la guerra de independencia de Cuba, en que se tuvo que enfrentar a los Estados Unidos en 1898. La influencia del régimen colonial español no ha terminado. Genética, lingüística y culturalmente ha dado origen a un híbrido cultural, reflejando los conquistadores que un día vinieron y se quedaron. Genética, lingüística y culturalmente ha dado origen a un híbrido cultural, populaes y culturalmente ha dado origen a un híbrido cultural. Genética, lingüística y culturalmente ha dado origen a un híbrido cultural, Não Megan, Nazca, lingüística y cultural, Música ¡Bravo!